No, Microsoft no mata al software Paint Simplemente reconocen que lo habían abandonado, que ya no tenía futuro Que ya... bueno, pero ¿desde hace cuánto? Es decir, Paint, Paint, en serio ¿Lo usaste alguna vez? Yo creo que sí Todos en algún momento, los que utilizamos Windows Bueno, todos no, es que ahí está la dificultad Las personas que han tenido la fortuna de crecer con mejores sistemas tecnológicos De lo que nos tocó a los que utilizamos, qué sé yo Imagínate en un Windows 95 O algo así por el estilo, claro, en esas épocas sí que era importante el Paint Pero ahora, ahora, ¿por qué habría que sorprenderse de que Microsoft Anuncie de que Paint no va a estar en la próxima actualización de Windows 10? El siglo XXI no es hoy.com Hola, soy Félix, arroba locutor co en todas las redes sociales Y sí, hace mucho que no utilizo Windows A veces pienso que debo conseguirme un equipo que utilice Windows Pero luego digo, ¿para qué? ¿Cómo estoy? Estoy bien Estoy con un Mac muy viejito ya para el momento Antiguo, pero funciona, de momento funciona bien Y sí, tengo una máquina que quiero renovar y poner un Windows allí Para, no sé, por tener equilibrio Y para no convertirme en un fanboy que habla mal de todo lo de Windows Porque no todo lo de Windows va a ser malo porque sea de Microsoft Seguramente Microsoft tiene una cantidad de cosas muy buenas Aunque debo reconocer que desde este lado del río, desde esta orilla Suena raro cuando me cuentan, por ejemplo, que quitaron el Windows Media No, espérate, no se llamaba Windows No el Windows Media Player, sino el de editar videos ¿Cómo se llamaba? Bueno, esa aplicación, ese software de editar videos en Windows Me contaron que lo quitaron, que ya no se puede editar videos Al menos con una aplicación nativa de Windows Que ya venga instalada con el sistema operativo Lo mismo será lo que pase con Paint Lo quitan del sistema operativo Pero, pero no es que se muera el programa Porque presentan el Paint 3D Con la esperanza de que las personas utilicen ese nuevo software Paint 3D Que me imagino que ofrecerá la posibilidad de hacer dibujos también en 2D Y además en 3D Por lo cual yo lo veo como una mejora ¿Por qué entonces esa oleada de memes? Con la escritura de Rip Paint Rip Paint Como que se murió Paint y que todos a llorar Entonces, pero pues no es lo normal Que crezca y que ya no sea Paint, sino Paint 3D No es bueno eso Además, la noticia completa dice que Paint estará disponible El tradicional como una aplicación para descargar en la tienda de Windows Durante la cortinilla aprovecho y me tomé un suervo de mi café Y estoy aquí parado en la terraza en la avenida Jiménez de Bogotá con carrera séptima Y pensando en eso Una aplicación Ok, una aplicación de Windows Que solamente va a estar disponible en la tienda de Windows Pues es lo mismo que había ya antes Porque finalmente Además, si va a ser gratuita Pues tanto mejor para los que lo querían seguir utilizando Pues ahí va a estar Solamente que lo tienes que instalar No viene preinstalado en ese Windows 10 No vendrá preinstalado en el nuevo Windows 10 Pero va a estar disponible Lo vas a poder instalar y utilizar Y he visto que hay personas que han compartido unos dibujos realmente maravillosos Hechos con Paint Pero también conozco mucha gente que hace unos dibujos excelentes con Photoshop Yo sé, Photoshop es una aplicación Una aplicación, no Es un software de pago Mucho más costoso Pero que también ofrece unas posibilidades infinitamente superiores a los que Bueno, infinitamente es una exageración Muy, 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 muy superiores a las posibilidades que ofrece simplemente Paint Y así hay tantas otras Illustrator Corel Draw ¿Te acuerdas de Corel Draw? No, tú no eres tan viejo para eso Perdón, lo siento, no quise ofenderte Pero yo sí me acordé de Corel Draw Que había personas que utilizaban cosas Yo hice cosas en Corel Draw Corel Draw, por Dios Estoy poniéndome tan, 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 tan nostálgico y tan antiguo Que creo que mejor nada Voy a asomarme a ver si vino alguien a saludar al salón de chat Y termino este episodio rápido porque está El siglo XXI es hoy punto com Si, está en un Oscar Hola Oscar Dice hola Don Félix Yo soy Oscar Valle Chilango de nacimiento y guachupín de corazón Perdón, gachupín Si, le digo mal, perdón Leí mejor ahora Don Félix Atienda a la chica que se oye de fondo Que tiene rato gritando Que tiene llamada O explíquenos que servicio ofrece la buena chica Bueno, voy a asomarme A ver si todavía está ofreciendo llamadas A ver, dónde está ella Debe estar ofreciendo Normalmente llamadas de teléfono móvil, celular Ahí está Vamos a dirigirle al micrófono Es una señora Es una señora mayor Yo diría que puede estar cerca de los 60 años Tiene una blusa de color índigo De tipo jean Una mochila terciada Y está convocando para llamadas Vendiendo minutos de teléfono celular Hace rato que no lo veía Porque eso se ha vuelto menos frecuente En Bogotá, en Colombia Son unos servicios que prestan algunas personas Que tienen un teléfono Uno o varios teléfonos Y venden llamadas Como un servicio de teléfono público Como es lógico y natural Y ha pasado en muchas partes Los teléfonos públicos callejeros Han disminuido muchísimo Creo que Siguen existiendo en algunas partes Pero ya nadie los usa La verdad Todos tenemos nuestros teléfonos móviles En el bolsillo Y hay momentos en los que A las personas Que tienen planes reducidos O han hablado mucho Se les acaban los minutos Se nos acaban los minutos Incluidos dentro del plan Y entonces decimos Ay, tengo que llamar a alguien Tengo que llamar a alguien Porque tengo que Y quiero no pagar el minuto muy caro O simplemente por el plan que tengo Estoy bloqueado O se me quedó mi teléfono O lo perdí O algo así Entonces vas donde una de estas personas Que venden llamadas Te prestan un teléfono Haces tu llamada Y al final te cobran Según los minutos Que hayas utilizado El servicio de telefonía A ver También me dice Oscar Deje las cosas viejas Y use real time board No lo conozco Tendré que conocerlo Y Juanma Viene y saluda Hola Juanma Hola También Oscar Valle Dice Ha pasado de moda paint Además Real time board Es colaborativo En tiempo real Que se muera paint En el buen sentido Venden llamadas Si señor Y en Europa Se tiene la visión O creencia De que todos tenemos Llamadas ilimitadas En celular Vaya cosas reales Que ignoramos Si eso venden Porque en muchas ocasiones Sale más barato Comprar una llamada Así Que hacerla tú mismo Dependiendo de las condiciones Imagínate Bueno Creo que ya lo conté Juanma dice Pues yo me alegro De que no muera realmente Paint Para mandar un pantallazo rápido Es genial Para un pantallazo Puede ser Para Pero es que ya hay tantas aplicaciones Hay aplicaciones Incluso Juanma Si utilizas Whatsapp Tomas el pantallazo Con tu teléfono En Whatsapp Y en el mismo Whatsapp Puedes hacerle los dibujos Que antes hacías Con paint Es decir Pues ahí puedes Subrayar Pintar una flecha Para destacar algo que había En el pantallazo O lo que sea Se acaba el podcast Donde don Félix Lee al chilango Oscar Valle Si Se acabará Un día se acabará Oscar Un día Cerraremos este podcast Y abriremos otro nuevo Pero hoy no es Ese día Gracias Juanma Gracias Oscar Gracias a Tatán Que acaba de saludar Desde la sabana de Bogotá Hoy Bienvenido Tatán Una foto de un monitor Juanma Si Es horrible Lo sé Pero es que Además Los pantallazos Yo estoy acostumbrado A los pantallazos En Mac Oprimes Tres teclas Es como Control Alt Cuatro O manzanita Mayúscula Cuatro Ya no me acuerdo Pero tomas el pantallazo Y lo puedes tomar De una sección De la pantalla En 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 PC En Windows Hay un botón Que es Imprimir Print Screen Imprimir la pantalla Y ahí tomas el pantallazo Pero te toca Recortarlo en Paint En cambio En Mac No necesitas Recortarlo Porque tomas el pantallazo Solo del fragmento Que necesitas Y así mismo sucede Con Android Android Tiene unas funciones Para tomar Pantallazos Que debo decir Si son mejores Que las de iOS Y Pero bueno Pero los pantallazos Al final Vamos a terminar Trabajando Todos Todos En equipos Android Deja ese PC Pásate a un Chromebook Deja el PC Ya Windows Déjalo Jonathan Hola Saludos Si el Paint Es perfecto Para las capturas De pantalla No creo Jonathan O pues hasta el momento Ha sido perfecto Pero Tal vez pronto Lo tengamos Bueno Y quien dice que no El Paint 3D Es más Hasta puedes darle Un giro Interesante El asunto ¿Cómo va? Bueno Chao Chao Cuelgo Voy a trabajar Hasta pronto muchachos Gracias por pasar A saludar Hoy no vino Ninguna mujer Ninguna niña Dama Al chat Pero sé Que estás oyendo Sé que tú Estás oyendo Chao Cuelgo Este podcast Ha sido presentado Por el siglo XXI Es hoy Punto com Pasa por allí Mira Las otras alternativas Que hay para oír Que de pronto Alguna de ellas Te funciona Chao Cuelgo Chao